Ya, mira que pasa Ahí podemos ver los hielitos como andan ya bien Si jefe, va a ver El tequinazo es este Este es un arte cuino bueno de los sapopinos Orale pues Una chulava Para que amarre bien Que chulo Ahí esta la nieve mire La nieve es esa jefe Uy 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 Hola Partimos de acá, vamos a partir con este video amigos, quédense hasta el final Espero les guste, vamos a buscar lo que viene siendo la estación Guadalajara Que es la que conecta en la línea 3 de lo que viene siendo Central Nueva con Zapopan, Jalisco Amigos vamos a conocer la ciudad de Zapopan, donde todos quieren vivir amigos, acompáñenme Vamos a tomar la línea 3 del tren ligero que conecta con Central Nueva con Zapopan amigos Entonces miren nada más, vaya monumento amigos, vaya escultura Pero bueno, a lo que vamos nosotros, creo que ya encontré lo que viene siendo la línea 3 Miren si se dan cuenta, aquí está la catedral, aquí está la línea 3, no hay pierde Vamos a aprovechar para tomar el elevador Y bueno amigos, ya llegamos, ya entramos, fue muy rápido, la verdad no tardó mucho Vemos que hay varias entradas, miren, marcos de Zapopan, acá abajo también Vamos al proceso de compra del boleto, miren, nos aparecen las pantallas Acá podemos comprar una tarjeta, insertar una tarjeta para el efectivo Vamos a comprar Y de poquitamos los monedos Ay no Es que si no vas a comprar la tarjeta Ah, perdón, perdón Si quieres, pásame la dame Gracias man, ya lo van a enseñar acá porque ya está a punto de regarla Miren Un cinta Cosaje Ya nos apearon la cara, estábamos a punto de regarla, pero bueno, ya vimos cómo es el proceso Ahora la pones solamente acá Sí Cuídalo Ya se abrió Y ya pasamos amigos Solamente con este código Miren Hasta allá abajo tenemos que llegar para poder abordar lo que viene siendo la línea 3 De lo que viene siendo el tren ligero que conecta de central nueva con Zapopan Ya podemos ver algunas personas que ya están esperando el tren Vamos a Zapopan amigos, vamos a Zapopan, que es hasta el final del video Yo sé que les va a gustar Venga Son tres escaleras, tres escaleras eléctricas las que hay que bajar Yo sé que el elevador no se iba a dejar directamente hasta allá abajo Pero al parecer no Pero bueno Ok, esperamos La gente se despide Vaya flujo de gente Miren, en realidad es un flujo bastante cómodo No hay tanta, pues, multitud Eso es muy cómodo Vamos a ver, pues si vemos que viene el gobierno Vamos a ver Bueno amigos, pues Se ve bonito, si se dan cuenta Pues Es algo cómodo Y Se siente muy bien Estas son las situaciones en las cuales vamos a recorrer Por poder llegar a Zapopan Recuerden, no permanecer Comento que los Oxos acá no son rojos, no son típicos como los Oxos que conocemos Acá los Oxos tienen un color como vino, entre vino y beige Y se ven muy bonitos, se ven muy padres porque aparte de eso son muy grandes, miren Bastante, bastante grandes, se ve que esta parte solamente es el estacionamiento pero es bastante grandísimo, miren Vaya 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 ¿Lleva sal y limón? Y nieve de limón arriba. Se me está empujando. Todavía ni siquiera lo puedo ver. Está ni lo ves. Ahí podemos ver los hielos. ¿Cómo andan bien? Vean. El tequinazo es este. Este es un tequinazo bueno. De los acopinos. Nada más. Para que amarre bien. Para que amarre bien. Que chulo. Ahí está la nieve. La nieve es esa. Uy uy uy. No pues así. Miren amigos. En la parte de aquí afuera. Pues podemos ver. Todo. Todo tipo de. De recuerdos. De visitas. Al estado. A la ciudad de Zapopan. Eh. Variedad. Vaya lugar. Vaya lugar. Es muy bonito. La verdad. Es una ciudad amigos. Es una ciudad. Y bueno. Vaya. No es algo que. Que los pueda sorprender. La basílica. Si. La basílica. Está muy bonita. Y bueno amigos. Yo creo que vamos a. A presentar Zapopan. Pues parte por parte. Zapopan. Es una ciudad muy grande. La verdad. Eh. Pues no creo. Alcanzar en este video. A poder presentarla. Porque se divide. En diferentes partes. Déjenme que este. Les comento. Que ahorita. Estamos conociendo. Lo que viene siendo. La basílica. El centro. Vaya de Zapopan. Y de ahí. Pues parte. Que. Pues nos vamos a ir. A visitar. Varios lugares. Varios lugares. De comida. Varios lugares. Museos. Turísticos. Que. Que tiene aquí Zapopan. Entonces. Más que nada. Era para presentarles. Este video. Amigos. Poblano Vlogs. Los saluda. Desde Tierras Jaliscienses. Esperando. Que se sigan. Suscribiendo. Al canal. Vamos muy bien. Amigos. Vamos muy bien. Suscriptores. Y eso. Se lo debo. A ustedes. Amigos. Soy feliz. Porque ustedes. Son felices. Conmigo. Poblano Vlogs. Los saluda. Desde Tierras Jaliscienses. Desde Tierras Jaliscienses. Están. 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 Gracias por ver el video.